Hola, ¿cómo están? Otra reseña, sí, me tocó a mí ahora. Y hoy día quiero hablarles de un libro, El Sol, la Luna y el Agua, de Laura Herrera y María Los Ángeles Vargas, de Editorial Ecarea. Y les quiero decir por qué me gusta este libro, en cinco puntos. Punto número uno, este libro tiene grandes decisiones. Es verdad, todos los libros tienen decisiones, pero estas son muy jugadas. La decisión de Caré, de contar la historia de una etnia africana, es una de las decisiones más interesantes, porque quiso llevar algo que no conocemos y algo que para nosotros es muy original. Punto número dos, la historia. Habla sobre la relación de amistad entre el Sol, la Luna y el Agua. Puede ser una historia que ustedes digan, hey, es un poco simple, pero ¿sabes qué? Es muy interesante cómo lo manejan, cómo lo desarrollan y cómo pueden crear una historia tan potente con tres personajes. Punto número tres, la ilustración de María Los Ángeles es, creo, uno de los puntos más altos de este libro. Con pocos objetos, con una línea de colores muy acotada, crea un mundo y crea una atmósfera que te lleva a la África. Te lleva a esa sabana, a Adidas, que todos tenemos en nuestro imaginario colectivo. Punto número cuatro, los personajes. El Sol, la Luna y el Agua. Son personajes que se manejan desde la misma historia hasta la gráfica con personalidades muy distintas y eso lo hace, creo, muy simple para los niños que lo están leyendo, como para los papás o yo, que lo empecé a leer, lo hizo de una manera muy divertida y muy fácil de seguir. El quinto puede ser una queja, pero realmente son las ganas de querer leer más libros como este. Me gustaría, además de saber sobre el origen entre el Sol, la Luna y el Agua en una historia africana, saber sobre culturas asiáticas o etnias polinésicas, si no es para Caré, para otra editorial, que por favor saquen más libros como este. Creo que son muy buenos tanto para niños como para personas que desde chicos les encantaban el origen y el nacimiento de las culturas. ¿De adivina qué? Mesa Gráfica tiene libro y te lo podés ganar. Sí, muy fácil, ¿cómo? Escribe un comentario o acá abajo, acá abajo del video o en el sitio de Mesa Gráfica y dinos qué te pareció el libro o por qué te gustaría leerlo. Coméntalo y participa. Los invito a suscribirse y a darle like a este video. Póngale like, compártanlo, ¡vamos! Y ahora hazlo, pero con el libro mirándote hacia ti, como te tapas. Pero tapate primero tú el sol, y ahí. Listo.